Bueno, ahora vamos a encargarnos de ver la digitación. La digitación consta de ver qué notas se tocan en qué traste de qué cuerda. Por ejemplo, estas tres notas de aquí se tocan en los trastes 13, 15 y 16 de la sexta cuerda. Tened en cuenta que en una tablatura se ordenan de abajo hacia arriba las siguientes líneas. Sexta cuerda, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Tal y como, por ejemplo, nos muestra esta imagen de aquí. Sería la sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera cuerda. Pues bien, el Pro Mini también es capaz de asignarle a unas determinadas notas unos samples tocados en unas determinadas cuerdas. Vamos a ver cómo se hace. Muy bien. A ver... Aquí estamos. Bien, si nos vamos aquí, vemos que hay String Select. A ver, un momento. Aquí vemos que la cuerda 6 se asigna con la nota C menos 2, la 5 con la C sostenido menos 2, y así sucesivamente tal y como nos muestra esta imagen. Muy bien. Muy bien. Eso quiere significar que si yo escribo una nota aquí en el piano, escribo una nota MIDI aquí, quiere decir que después de esa nota, las notas que suenen, las notas musicales que suenen por aquí, detrás de esta nota, van a sonar con los samples grabados en la cuerda número 6. ¿Qué cualidad tiene esto? Que te detecta también automáticamente cuál sería la posición más cómoda del guitarrista para tocar en base a la cuerda con la que empiezas. Muy bien, vamos a ver cómo quedaría. Así, a pelo. Perdón, vamos a volver a darle. Como podréis ver, ha empezado con la cuerda primera y después ha ido con la cuerda sexta y luego ha ido a la cuerda quinta. Y vemos que aquí es un slide en la misma cuerda. Así que tenemos que asignarle la misma cuerda a estas cinco notas. ¿Cómo lo hacemos? Vemos que es la sexta cuerda y hemos dicho que la sexta cuerda sería esta, el C2. Pues bien, antes de cada nota, escribiría un C2. Aquí escribo una, otra, 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 otra y otra. Vamos a ver qué pasa. ¿Habéis visto que la digitación y los samples han cambiado? Ahora vamos a ver. Vamos a seguir matizando detalles, por ejemplo. Esta nota de aquí, la que va después de la nota larga, empieza en la quinta cuerda. Vamos a asignarle. Esta es la nota larga, aquí empezaría en la sucesión de notas y empezaría en la quinta cuerda. Así que vamos a asignarle la nota aquí. Por ahora va bien. Ahí hemos visto otro fallo. Aquí vemos que hay un slide, con lo cual tendría que ser en la misma cuerda, en la quinta. Así que vamos a buscar la nota del slide. Que sería esta y esta. Con lo cual, antes de esta nota, tenemos que decirle que va tocada en la quinta cuerda. Así que vamos aquí. Escribimos aquí otra nota. La dejamos lo más cerca posible. Bueno, ya tenemos la digitación corregida, pero aún quedan muchas cosas más por resolver. Gracias.